Más fue a muy temprana edad, por eso vivió traumado Luego superó su trauma, le entró duro a los trancasos Ahora nadie lo detiene, dicen que se lleva un diado El señor se la navega, con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar, si no sirves para que te mate Yo les salgo por delante antes de que ellos me ataquen Con mi pechera y mi cuerno, soy bueno para el combate Encapuchado y de negro, y mis motas militares Si vamos a trabajar, hagámoslo con coraje Ya se metieron los contras, ahora vamos a atorarle Que el convoy no se separe, para que no haya escape En la camioneta cuatro, viene este plan y el ataque Por eso soy el señor, respetado ahí en los llanos Único para mi gente, pues he sabido tratarlo Acoyado por el virus, ese que anda remangando No respeto diferencias, ese empeño en mi trabajo En preparación me encuentro, para integrarme al equipo Traigo clave respetada y charola de maldito Por eso soy efectivo, en la magia conocido Número uno pa' mi gente, colaborador activo 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 Número uno pa' mi gente, colaborador activo